Karen Sevillano se ha convertido en una de las participantes más polémicas y conocidas de la Casa de los Famosos Colombia. Recientemente ha estado en el ojo del huracán en las redes sociales por sus palabras, su manera de hablar y cómo se refiere en algunos momentos hacia algunos de sus compañeros. Últimamente, la Casa de los Famosos está dando mucho de qué hablar por las decisiones que toma el jefe. Una de esas fue nominar a Karen. Todo esto porque les dio la gana de sacar a relucirle a los participantes cosas que han pasado dentro de la casa, mostrarle unas grabaciones de ellos mismos en las cuales salieron algunas bromas, comentarios que hacía Karen y por el impacto que esto tuvo en las redes sociales, al parecer el jefe tomó la decisión de supuestamente castigarla y la nominaron, cosa que en redes sociales muchos están hablando de que les parece injusta. Hasta ella misma estuvo hablando con sus amigas y dijo que no era injusto porque eso era algo que había pasado hace mucho tiempo. Las fanáticas de Karen Sevillano se están movilizando por todas las redes y no solamente las de Karen, también las de la Segura, para apoyarlas y que las dos tengan el mayor número de votos y regresen nuevamente a la casa. Lo cierto es que en redes sociales hay una campaña grande para apoyarla y está moviendo muchos votos de sus seguidoras porque creen que esta nominación fue bastante injusta y dicen que si ellas salen de la casa no se van a seguir viendo ese programa. Yo quiero saber cuántas personas aquí van a votar por ellas dos o cuántas no están de acuerdo con que ellas vuelvan a la casa. Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.